El 4º aniversario luctuoso del benemérito de la patria en grado heroico, el ciudadano general Ignacio Zaragoza Seguín. Hombre ilustre y defensor, ejemplo de liderazgo y valía, que como gran estratega en condición adversa y superado en número, salió victorioso en batalla, repeliendo al entonces enemigo. Es así, amigos y amigas, que hoy recordamos al héroe, al mexicano que heredó su nombre a la ciudad de Puebla, quedando grabado con letras de oro en la historia y en cada uno de nosotros. Como se observa hoy en esta explanada y en los muros del Honorable Congreso de la Unión, sea entonces para todos los presentes este homenaje y cada 8 de septiembre un exhorto para recordar y honrar juntos su legado por la patria, por México y el San Andrés Chorula que estamos construyendo. Muchas gracias y que viva el general Ignacio Zaragoza. Está pegando un excelente día.